Yo vengo de Intereconomía, es decir, sé lo que me digo, porque negocios.com es el portal económico en Internet de Intereconomía y bueno, Intereconomía ejerce el derecho a la libertad de expresión completamente. Yo, el más es una... A ver si nos lleváis alguna vez que nosotros os traemos. Yo estaría encantado, es una empresa muy variada, donde yo me he sentido siempre muy libre y donde se opina cada uno lo que le viene en gana, hay de todo, hay gente que es franquista directamente, gente que somos liberales, hay conservadores, democristianos, es un verdadero... Pero Fernando, y te interrumpo, ¿coincidirás en que tienen contenidos radicales? Bueno, tienen los contenidos que pide la audiencia, es decir, si es que una vez más, tenemos lo que quería, enlazando con lo que decía antes, que nos habíamos creado en un país con muy pocos medios de comunicación y eso chocaba cuando salíamos del país y llegábamos a Alemania o a Puerto Rico, a cualquier país que fuese la cantidad de cadenas de televisión que había. Y es que estamos en España todavía muy poco hechos a que cada uno diga lo suyo, es decir, el programa que... La tuerca, es tu programa de televisión en teleca. Recuerdo cuando empezó a darse que mucha gente se echaba las manos a la cabeza. La gente de derecha es más bien lo que están diciendo y tal, pues están viendo lo que tienen que decir. Es decir, aquí cada uno, esto es una verdadera democracia madura, es que cuando hay una variedad casi infinita, porque los medios de comunicación no son el parlamento. Aquí hemos vivido en la... Nos hemos criado y nos han salido los dientes... Con la diferencia de que nosotros no tenemos grupos empresariales detrás. Sí, claro, bueno, es que a la... Pues debería haberlo, eso debería capitalizarse bien.